Saludos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí les comparto esta compra que dicen CVS. Hice la oferta de la Cash Card, gasta $30 y le regresan $10. Aquí agarré cuatro paquetes de Allways. Esas están a dos por ocho dólares. Agarré un gain, está a $5.49 y agarré los productos a Baby Johnson. Están compra uno y el segundo al 50% de descuento. Los Johnson están a $5.99 y el segundo queda por $2.99. Aquí les muestro cómo quedó esta transacción. Mi total a pagar era $30.47. Para las Allways utilicé dos cupones de $3 de descuento en la compra en dos. Usé un cupón que me dio la cajita roja para el producto gain. Era de $2.00 y para los Johnson utilicé un cupón manufacturero de $2.00 de descuento en la compra en uno que salió en el Smart Source 331 y usé un cupón digital de $2.00 en la compra en uno. También tenía un cupón de $2.00 de descuento en la compra en ocho en productos Always. Y tenía un cupón de $1.00 de descuento en la compra en uno y era específicamente para las Always Radiance, que son estas moraditas. Así que por eso agarré esas. Mi total a pagar después de todos esos cupones fue de $15.47. Y aquí les muestro el recibo para que ustedes puedan ver. Utilicé $15.25 en ECB y mi total a pagar fue de $0.67 más los impuestos. Y me regresaron la cash card de $10. También recibí $5.00 que aquí dice que fue $5.00 reward por el winter. Y aquí está. Cuéntenme ustedes de a cuánto recibieron. Y también les quería hacer otra pregunta. Porque a mí mis cupones de la cajita roja imprimieron así con unos números bien grandes. Y me quedé bien sorprendida al mirar estos números así tan grandotes. Cuéntenme si a ustedes también les imprimió igual. Será que esta es una nueva forma que tienen para imprimir los cupones de la cajita roja. Así que esto es todo lo que les tengo. Espero tengan una bonita tarde. Cuídense y nos vemos muy pronto. Adiós.